Muy bien, ya estamos listos para arrancar la primera ronda aquí en Ídolos, en esta gran semifinal. No se olviden, próximo sábado en vivo y en directo, la gran final donde estaremos conociendo al nuevo ídolo del... Ecuador. Muy bien. Pero antes, hay algo muy importante que tengo que decirles. Quiero aclarar lo siguiente, ya que han insistido comentarios erróneos respecto a la no participación de Verónica Bolaños con Ariel en la semifinal. Durante toda la temporada se estuvo anunciando en el programa que por votación del público, un dúo eliminado regresaría al programa y directo a la semifinal. La semana pasada se anunció que el dúo que regresaba por votaciones era el de Verónica y de Ariel. Esa misma noche, después de la grabación, nos comunicamos con Verónica, quien nos indicó que como fue eliminada, ya había programado un viaje sumamente importante al extranjero por un asunto personal, sin tomar en cuenta la posibilidad de regreso. Debido a esta situación personal de Verónica, se tomó la decisión en pro del tiempo para ensayos de llamar al segundo dúo más votado según reglamento de nuestro concurso. Por ello, hoy Jaime, Enrique, Aymara y Alexis han llegado a la semifinal. ¡Ese aplauso para ellos! Pero tengo que decirles igual que Verónica Bolaños solicitó un reemplazo, pero a estas alturas del concurso las reglas no lo permiten, ya que es una etapa de eliminación directa. Se nos preguntó por qué Juanita y Gerardo sí tuvieron reemplazo con Katy Egas. Ok, se los voy a aclarar. Los reemplazos que existieron en esta temporada con Katy Egas para Gerardo y para Juanita fueron acordados antes de iniciar la temporada por compromisos adquiridos ellos mucho antes de que empezáramos, ¿no? Y la producción aceptó su participación en esas condiciones. Posteriormente, un día antes de esta grabación, o sea, el día de ayer, recibimos una llamada de Verónica a última hora indicando que quería participar. Para presentarse en forma adecuada y profesionalmente se necesitan ensayos, ¿verdad que sí? Ya que sin estos se podría ver afectada la participación de Ariel. Lamentablemente no podemos estar con cambios de criterios y con decisiones improvisadas de la noche a la mañana. Nosotros somos un programa serio, con reglas para todos, y es así como cumpliéndolas se obtiene el éxito que hemos logrado con nuestro programa. Entendemos que Verónica haya recientemente cambiado de opinión para apoyar a Ariel, pero lamentablemente ya fue tarde. Y tenemos otro dúo en competencia al cual le debemos también el respeto, ¿verdad que sí? Ya que se han venido preparando para hoy desde la semana pasada. Creo que de esta manera quedamos claros con lo sucedido. Y hoy Ariel se despedirá cantando como debe ser, agradeciendo por supuesto a todo el Ecuador y sobre todo a su queridísimo Alauzí. Por eso un fuerte aplauso para recibir a Ariel Molina, Miquel Bajador. Mi amor, bueno, alegre, feliz de verte y a la vez también triste por lo que no sigues en competencia. Pero bueno, a veces suceden ya explicado yo a todo el Ecuador lo sucedido, mi amor. Así que todo el Ecuador sabe que tú has estado dispuesto a seguir en el concurso. ¿Quién más que tú? Que eres el interesado, ¿verdad? Pero mi amor, por algo pasan las cosas y esta noche tienes la oportunidad, las cámaras, de agradecer a todo el Ecuador y a tu querido Alauzí. ¿Sí, mi amor? Bueno, muy buenas noches, Yuli, a los señores del jurado calificador, a este maravilloso público y a los señores televidentes. También quiero agradecer a Dios por este don, por este talento que Él me ha dado, a mi padre, a mi madre y a toda mi familia por ese apoyo inalcanzable que ellos me han brindado. También a Sanely Producciones y a todo su equipo, a ti, Yuli, porque nos han abierto las puertas y me sirve de mucho para mi carrera artística. Muchas gracias. También quiero agradecer a toda la gente, a mi pueblo de Alauzí, a los residentes alauseños que están en Europa, Estados Unidos, Bélgica y en todas las partes del exterior. Muchísimas gracias por sus mensajes, pero también quiero decir que esto no se acaba aquí. Hoy es el inicio de mi carrera y me volverán a ver en las pantallas de todo el Ecuador, Gama TV y en todos los canales. Y aquí, en Ídolo, vamos a lanzar a este pequeñín, a este embajador, por supuesto, al estrellato, ya eres todo un artista, eres famoso, y te vas a despedir esta noche con un himno maravilloso para tu Alauzí, querido, ¿verdad? Exactamente, que se titula El Cóndor Mensajero. Con ustedes, el embajador de Ídolos, Ariel Molina. Un beso para ti, mi amor, y éxitos. Y que viva Alauzí. Desde que te dejé, ay, mi Alauzí, te extraño con pasión, ay, mi Alauzí, tus callecitas lindas, mi Alauzí, las recuerdo con dulce freguesí. Y que viva toda la gente de Alauzí, muchas gracias por su apoyo. Y aunque años pasen más lejos de ti, no he de olvidarme nunca, mi Alauzí, tierra donde la luz primera vi, tierra de trabajo y por venir. En canto de serrana es tu mujer, como a la fruta dulce sugeren, sus sombras son el vivo respiador, del que trabaja y honra al Ecuador. Por eso este San Juan va para ti, oh tierra tan querida, mi Alauzí, Alauzí, el condor mensajero te lleva para mi tierra linda este cantar. Y que viva toda esta producción hermosa, Gama TV, un aplauso muy grande, por favor. Desde que te dejé, ay, mi Alauzí, te extraño con pasión, ay, mi Alauzí, tus calles y tus lindas, mi Alauzí, las recuerdo con dulce freguesí. Motivo de una fiesta general, ha sido hoy en San Pedro de Alauzí, toreros a los toros y a torear. En esta fiesta muy tradicional, muchas gracias.